¡Andale! ¡Oremos! ¿De plano? Ricky, Ricky en canallín, sigue escondiéndose en el extranjero, pero eso no impide que Ricky, Ricky en escondidín, que nos mande sus ñoño videos, ñoño mensajes. Pero como la verdad están bien chafas los videos de Ricardo Nayo últimamente, así que les tuvimos que dar una arregladita para que sea un poco más divertido. Esto es lo que dijo Ricardo Nayo en nuestra imaginación. El compadre se ha dedicado a malgastarlo duro y dale, duro y dale, duro y dale. Provocado por meterle al mismo tiempo 384 mil kilómetros de... No hay duda, lo que hay que hacer es sacarlo hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡No, no me naces! Pero eso es como de aquí a la luna de pura... Eso nunca dirijo. Ahora, lo preocupante aquí no es lo que no dijo Anaya, sino lo que sí puede decir García Luna. Eso sí preocupa, eso sí interesa, sí. ¡Uh, sí es cierto! Bueno, Ricky, dicen que te iba a ir a visitar Felipe Calderón, pero yo creo que ahorita no tiene muchas ganas de pisar Estados Unidos, no vaya a ser. No, tampoco Bartlett quiere ir, pero bueno, hay varios que no deben de ir para allá. Ahora, la verdad, sí se le extraña en México a Ricky. Ya ven que Ricky, aunque sea, deberías de venir un fin de semana, nos están tocando los taquitos, a ver qué pasa, a ver qué pasa si vienes. Ya sé, ya sé lo que tengo que hacer, es mandar a Gerardo Ferraro en Doroña a que lo traiga, que lo duerma con el aroma de su sobaco y lo repatrie. No, lo va a matar. No, pero ¿y qué tal si se le pasa la dosis y no, no? Podría pasar una tragedia, ¿no? Por Ricky, sí. Ahora, ¿Ricky estará bien? Porque hace mucho que no se mete con las caguamas, ya ven cómo le gusta, ¿no? Ah, me espantaste. Bueno, a estas alturas yo no sé qué Ricardo tiene más posibilidades de ser presidente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ricardo Anaya? Ah. ¿Ricardo Monreal? ¿O Ricardo Arjona? No, Ricardo Arjona no, porque lo están acusando de misógino por su canción de mujeres. Ahora, a mí me encanta lo que nunca dijo Ricardo Anaya. Y la verdad me gustaría todavía más que ya nunca dijera nada, de nada, jamás, ¿no? Fíjate, algo que nunca dirá Ricardo Anaya es, gracias por hacerme presidente de México. ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque este país da bandazos, ya ves, unos van y otros vienen. Y luego la tercera es la vencida. Correcto. Exacto, ahí está Brasil. Vamos a hablar de la oposición, liderada por el siempre ameno panista Marco Conca, casi siempre cortés, que decidió, que decidió presentar su plan B para la reforma electoral en las escaleras de la Suprema Corte de Justicia, respetabilísima. Y bueno, le dieron un cálido recibimiento, miren. ¡Un narcopolítico! ¡Un narcopolítico! ¡Un narcopolítico! ¡La supremacía de la Constitución sobre esto! ¡Es claro! Nosotros dimos a conocer con anticipación que estaríamos este día aquí y es obvio que es gente que mandan de Palacio Nacional en esa polarización en donde no se respetan a hermanas y hermanos mexicanos en su forma de pensar. ¡Un narcopolítico! ¡Un narcopolítico! ¡Un narcopolítico! ¡Un narcopolítico! Oye, esos son espontáneos, ¿no? Es el pueblo, es una expresión natural. Oye, está en el zócalo. ¡Adiós, ratero! Súper espontáneo, eso no fue nada planeado, ¿eh? No, era planeado, es espontáneo. Pero lo que salta aquí a la vista es que el pan nunca ha sabido escuchar al pueblo. O sea, se quedó hablando como si nada. Lo que sí, los que le gritaban, sí, les faltaron huevos. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Porque si hubieran traído más, se los aventaba. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué esperaban? Es el zócalo, esos son los dominios de Morena. Exacto. Hubieran hecho su conferencia en Polanco y ahí los hubieran aplaudido. Es que también hay que pensar un poco. Son panistas, güey. Pero bueno, está en fin. La gente hoy en día quiere más a Clara Chía y a Piqué que a Marco Cortés y sus compinches panistas. Compañeros de... Sus compinches. Sus secuaces. Está bien. Es que no abones a la polarización, eso está mal. Me caen gordos los panistas, güey. Tuvieron en el país 12 años, no hicieron nada. Sí, la verdad a mí tampoco me caen muy bien. Pero ¿sabes qué? Le hubieran puesto un nombre más llamativo a eso del plan B. Le hubieran puesto algo así como el plan Vete a la B. Eso suena mejor, ¿no? Sí. Está mejor. Pero me encanta cómo Marco, o sea, como si nada, impávido. Se me hace que en su casa le gritan cosas peores porque ni chistó. Es correcto. Ahora, lo que más me sorprende es que no se haya oído ni una sola vez eso de ¡Se compran colchones, tambores, refrigerados! O sea, ni una vez. ¿Qué tiene que ver? Pues se oye en todos lados. Cierro viejo que venda, pero... Exacto. Para ser parejos, no solo a los pariaguados les tocó el cariño, el calor de la gente. También le tocó su reconocimiento al príncipe del Botox, el hombre con pájaros en el alambre, el presidente nacional del PRI, Alito Moreno. Vamos a presentar la acción de la comunidad, con un buen público de Morena, que casi no los mandaron, ¿verdad? Y decirles que vamos a hacerlo como lo hemos hecho en muchas meses, el cariño de la gente. Es que, ¿sabes qué? Alito sí que se lo ha ganado a pulso, ¿eh? De verdad. Alito, sí. Se lo ha ganado a pulso. Bueno, la gente le siguió gritando porque no reaccionaba Alito Moreno, pero no era que no reaccionara, es que el Botox ya le impide gesticular. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Dicen que se ríe y le sale barba de lo estirado. Pero bueno, lo increíble, lo increíble es que los que lo agucharon también eran del PRI. Eso es lo horrible de todo. Sí, pobre Alejandro Moreno. Acabó tan enojado el güey que tuvo que subirse a uno de sus McLarens y se fue en friega. Correcto. Sí, pobre. ¿Sabes qué? Cada vez que se filtraba un audio suyo, hasta él solito se insultaba frente al espejo. ¿Así? A mí me duele. A nosotros también. Pero ¿sabes qué? Alito no merece que le griten esas cosas. Merece que se las digan al oído, con un megáfono, a todo volumen, así. Eso es lo que merece. A mí me tripeó una cosa, me viajó. ¿Cómo se parece Alito Moreno al señor Spock? ¿Se acuerdan de Viaja a las Estrellas? Díganme que no se parecen estos dos, míralo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí se parece. Sí se parece. Sí, pero, o sea, de un lado tenemos al señor Spock, y del otro lado tenemos al señor Spock-amadre, la que tiene... Pero no, o no, o no. Nada más le faltó saludar así y que le jalen un poco las orejas, ¿no? No sé quién se las va a jalar. Es que es de Vulcano y en Vulcano nos vale ver, ¿no? Exacto. Eso le faltó. Mientras unos llenan al país con publicidad o se la pasan viajando, haciendo promoción, hay una corcholata que está bien bruja, anda bien pobre y a duras penas para los frijoles saca. No me digas. ¿Qué dije, verdad? Me maté solo. Guau, sí, ¿por qué? Pero como es pobre, el pobre Richie Monry, Ricardo Monreal, nos pide nuestra colaboración. Este año, los partidos políticos y las coaliciones tendrán que definir quién será su candidato. Sí. O candidata. Ajá. Por eso será un año lleno de complejidades. Y patadas abajo de la parte. Nosotros vamos a continuar luchando. A pesar de que no somos referidos con la frecuencia que lo son otros u otra. A pesar de que inició enero incluyéndonos, pero con una cancha dispareja, en donde nosotros tenemos que luchar para emparejarla, que es difícil. Pero a pesar de todo eso, creo en la gente. Por eso te pido confíes. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Cómo, Richie? ¿Cómo, cómo, cómo? No tenemos dinero, no disponemos de equipos pagados, no disponemos de patrocinadores económicos. Además de ilegal, podría resultar una ventaja indebida para los demás compañeros. Sí. Yo voy a respetar la ley. Ok, a ver si entendí. Ya desde ahorita queriendo meterle mano al dinero de los mexicanos. Ok, ahora, tiene razón, a lo mejor no le alcanza para nada con su salario de senador, que son unos salarios bien pinches, la verdad. Pobre. O sea, no alcanzan para nada. Sí, es una tristeza. Voy a grabar un video de apoyo a Ricardo Anaya. Digo, Anaya, no. A ver, a ver. A Ricardo Arjona. Panista de closet, panista de closet. Eso nunca. Mejor le voy a proponer una idea a Ricardo Anaya. Digo, Monreal, chico. ¿Ves? Panista de closet. Panista de closet. Panista de closet. Ya, hombre, yo pienso en pan, piensa. No, no pienso en pan. Exacto. Ni tengo hambre. Una propuesta para ti, Ricardo Monreal. Cómprate un avión, güey. Y luego lo rifas. Uy, va a sacar... Ah, no, no va a sacar nada. Ahora que pienso... Nada. Déjalo, 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 déjalo. Ahora, Ricardo, hay otras opciones. Puedes abrir un OnlyFans. Entonces, igual, y si te comparas con babo, o sea, si tienes algo así como babo, sacas una buena lana, ¿sí? O vende licuados de leche de Zacatecas. Sí, allá afuera del Senado y la leche se la disparas a tus amigos, nada más. Tengo la solución. Richi, si no tienes dinero para lanzarte de candidato, pues no te lances de candidato y ya, hombre, y así no gastas dinero, ahorras. Espérate, espérate. Estamos en lluvia de ideas, ¿no? Estamos en una planta deconstructiva. No les paraba pensando fuera de la caja. Mira, súbete a los camiones a rapear y ahí sí te van a dejar dar una feria para que ya no lo hagas. Exacto. O haz campaña con poquito y di que estás viviendo en austeridad porque no eres como los otros. Exacto. Eso la gente luego sí se lo cree. Sí. Haz eso, haz eso. Gran idea. Ya te resolvimos tu campaña, Ricardo Anaya. Y ahora, bienvenida Sofía Rivera Torres. Gracias por invitar, equipo. No me quedaba de otra, pero bueno. Es tu programa. El amor de una madre en ocasiones puede ser como Rusia, o sea, un poco invasivo. Mucho más si tu mamá es miurka. Te llamas Emilio y ella quiere hacer algo así. Bebé, cuando eras chiquito te bañabas conmigo. Hasta los nueve años te bañaste conmigo. ¿Qué pasó después que ya no quisiste? He querido que se bañe conmigo desde entonces a ver con toda la creación del p***o. Mamá, madre. Por favor, feliz año, muchachos. Felicidades. Qué bárbaro. Qué incómodo, qué incómodo. Totalmente. Qué incómodo que tu mamá sea miurka. Bueno, a lo mejor miurka quiere ver si heredó lo de Juan Osorio, ¿no? En una de esas, Emilio le puede ganar incluso hasta babo, ¿no? Porque dicen que Osorio... Hasta babo. A lo mejor tenía rabo de babo. Pero ¿sabes qué? Si su hijo fuera el babo, hasta comprendería que se quiera bañar con él. Toda la producción se quiere bañar con babo. No sé si se la terminen, pero se quieren bañar con babo. El de la cámara dosis. Sí, sí. Todos, todos. Bueno, algunos médicos dicen que el tamaño del pene se hereda, ¿no? Por supuesto. El largo lo heredas del padre y el ancho de tu madre. Bueno, igual y nada más quería ver quién lo tiene más grande. Si Emilio o ella, ¿no? Ya ven que es bien competitiva miurka. Ojalá la mamá de Noroña se bañara con él. No para verle nada, nada más para que se bañe el señor. Ya le urge, le urge. Ah, el que nunca se va a bañar con sus hijos es Luis Miguel. ¡No! ¡No, no! ¡Qué horror! No lo sé. Bueno, ni Eugenio Derbez, o sea, porque ni en la alberca olímpica acaban todos sus hijos. Digo, los que le conocemos y los que no. ¿Quién sabe? Totalmente. Oigan, estas declaraciones fueron muy bien recibidas en Monterrey, como se imaginarán. Exacto. Ahí sí les gustó. Y bueno, no sabemos si el hijo de Niurka heredó el tamaño de Juan Osorio, pero lo que sí heredó fue el tamaño de la boca de su mamá porque no se quedó callado y dijo esto. A ver, ¿qué dijo? La odio. ¿Cómo están jalando? ¿Cómo te lo tomas? Mira, yo creo que lo más importante es que mi madre siempre va a ser así y nunca va a cambiar. Y es lo que más, es lo que hace que más la memos. Oye, pero sí causó controversia, ¿no? Siempre. Más si me meten la tina. ¿Qué? ¿Qué más qué? ¿Así? ¿Lamemos? ¿Qué más lamemos? ¿Lamemos a Niurka? No. Es una buena pregunta. ¿Qué más lamemos? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué más lamemos? ¿Ahora qué más lamemos? Oye, es una pregunta que siempre se agradece, tome nota. Mira, en ese momento deseó que su mamá fuera Margarita Zavala para poder empedarse con su papá. No, 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 no. No es cierto, no es cierto. ¿Y sabes qué dijo después? Ya saben que a mi mamá solamente le gusta hablar en serio cuando enseña las chichis, ¿ok? Ya lo saben. Yo no entiendo de qué se extrañan. Si no era broma. Así es la vida. Si no está enseñando las chichis, era broma. Me encanta la ecuanimidad de Emilio, cómo se mantiene tranquilo. Y me pregunto cuántas veces en su vida habrá tenido que pedir que, por favor, no le hagan caso a su mamá. Empezando por su papá antes de que él naciera, ¿no? Bueno, Eduardo, pero pudo haber sido peor. O sea, pudo haber sido hijo de mobiliario. No, no, eso no. Bueno, ¿sabes qué? Estuvo a punto de decir eso de que no le hagan caso a su mamá. Ya, por favor, no le hagan caso a su mamá. No está jugando con todas las canicas. Pero pobre mi urca, ya. La queremos, la queremos. Qué barbaridad. Oigan, y darte cuenta que eres la capillita y no la catedral. Ay, es muy doloroso, pero duele más, mucho más, si te enteras así. Les voy a resumir el viaje así. El primer día... Resúmenos la... Nos quedamos viendo los ojos muy románticamente y le digo, ¿qué haces aquí? Vine a verte. ¿Quién soy yo? Tu novio. ¡Pum! Se formalizó. Y de hecho hicimos planes para vernos al día siguiente. Como a la una y media de la mañana estoy viendo TikToks. Veo que sale uno de Franco Escamilla. Lo dejo. Está hablando con el público y le pregunta a alguien, ¿cómo te llamas? Cambia la toma y ¡pum! Es ella. ¿Con quién tengo el gusto? Natalia. Natalia. ¿Cuántos años, Natalia? Veinticuatro. Veinticuatro años. ¿Me das tu permiso para hablar contigo? Por supuesto que sí. ¿Esta conversación es consensuada? Cien por ciento. Perfecto. Ay, hay que cuidarse. ¿Con quién viene hoy, Natalia? Con mi novio. Y yo así de... ¿What? ¿Y cuánto llevan? Uno. Ah. ¿Cuándo cumplieron el año? El 17 de junio. No puede ser esto. ¿Qué estoy viendo? Porque además fue un video bastante, bastante viral. O sea, no quiero dar muchos detalles, pero hubo mucho morbo porque era como una relación medio prohibida. Y el chiste es que luego veo las vistas del video y digo, 15 millones de vistas. O sea, tanta gente se enteró antes que yo no puede ser. Pero sí, sí fue. Realizo las fechas. Eran muy cercanas a cuando yo la había conocido. Y a partir de ese momento de madrugada, dolido y sin nada que hacer, empecé a armar mi defensa en modo FBI tóxico para luego encararla y ver qué iba a pasar con esto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué dolor darte cuenta que eres nada más que una simple llanta de refacción en el auto del amor! ¡Qué bonita analogía! Gracias. Es que esa mujer maneja muy bien, ya vimos. Esa mujer hizo con su corazón lo que Ricardo Anaya le hizo al pan. O sea, lo dejó destrozado, hecho pedazos, no dejó nada. ¡Asqueroso! ¡Pobre, pobre güey! Bueno, compa, hay que contar las bendiciones. O sea, al menos te diste cuenta antes de que ya estuvieras pagando pensión de un niño que no se parece a ti, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Híjole, ojalá que esto no le pase a Marcelo y se acabe enterando de quién es el candidato oficial en un TikTok de Franco Escamilla. Oye, pero lo que sí es que bien, Franco, bien por ti. O sea, ese poder destructor de familias ya lo quisiera Piqué. ¡Qué barbaridad! Y con eso me despido, pase a usted, Gaby Graz. ¡Gracias, Sofi! ¡Qué onda, chavos! Hola, bienvenida, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Y tú? En México hay muchos fanáticos de los vaqueros de Dallas, pero lamentablemente pusieron su genitalia en un cajón y la cerraron porque se la superpellizcaron con sus aspiraciones de llegar a la final de su conferencia, ya que fueron eliminados por los 49ers de San Francisco. Y pues esto dejó muy frustrados a los aficionados vaqueros. ¿Qué tan frustrados? Pues aquí un ejemplo. ¡No! ¡A empezar a ir de los míos! ¡No! ¡Vá la tele, hombre! ¡No me había fijado, pero son igualitos los colores a Puma! ¿Será que así van a terminar? Yo creo. Sí, sí, ¿sabes qué? Nada que ver. Esto es una imagen de la campaña en pro de tomar ácido fólico, señores, para que no le salgan así, tomen ácido fólico. Ahora, todo el trabajo, carnal, que le costó a tu hermano robarse esa pantalla para que hagas eso, de veras, güey. ¡Auch! Y bueno, es la última vez que el vecino lo invita a ver los partidos en su televisión. Copa, ¿por qué no mejor te cortas los genitales con un cuchillo sin filo? ¿Ah, sí? O sea, la tele, qué culpa, carnal. ¡Auch! Oye, pero el babo puede hacer eso, ¿eh? Sí. Sin manos. No, y no nomás rompe la tele, tira la pared. Es realmente horroroso. Bueno, para controlar esa frustración, yo le recomiendo una terapia muy efectiva que se llama irle al Cruz Azul. Ay, se enojó porque perdió una apuesta y ahora va a dar las nalgas. Sí, ¿verdad? ¿Eso apostó? ¿A darlas por Detroit? Y los Bills de Búfalo no cumplieron con su aspiración de llegar al Super Bowl tampoco, pero no fue culpa de ellos, fue culpa de un equipo mexicano de fútbol. Así es. Esto y más al regresar a ¿Qué importa? Llegó la gran venta anual río. Aprovecha un 25. Es una maldición celeste, eso que hace que el Cruz Azul incluso pierda con el de Caxa. ¡Qué belleza! Pero resulta que ya se está contagiando a otros equipos en otros deportes. Y es que los Bills de Búfalo definitivamente cruzazulearon esta temporada. Pero este video nos explica el porqué del contagio. Chequen. Dills pinches pendejos. ¿Qué tal? ¿Qué hiciste? Por culpa de él. Ahora los Bills están malditos, van a tener que ir. Va a tener que ir la bruja Zulema a Búfalo. Exacto. ¿Sabes qué? Ahorita que estaba viendo estaba pensando que Javier Alarcón debería de ser jugador de fútbol americano. Porque tiene las nalgas que se necesitan. Sí. Aquí en mi cara. ¿No? O sea, las tiene. Ok, ok. Y por eso todos los militantes de Morena tienen prohibido irle al Azul. Exacto, muy bien. Sí, sí. Que los panistas le vayan a la Cruz Azul. Pero bueno, se dice que incluso Napoleón perdió la batalla de Waterloo porque uno de sus soldados traía una camiseta en el Cruz Azul. ¿De hace tanto? Mira, lo que yo rescato de ahí es que absolutamente nadie apoya al Necaxa. Nadie. 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 Tú eres nadie, güey. ¿Sabes lo que pasa? Es que le va al equipo contrario. Por eso trae calzones del PRD. Para, pues, digamos, potencializar ese poder perdedor. ¿No? Qué belleza. Me encanta. Bueno, no te vayas, Gabriel, se va a poner bueno. Vea usted este video y díganos qué quiere esta persona. ¿Hacerse un raspado de anís? ¿Escalar el monte de Venus? ¿O hacer una fiesta infantil en su boca? Descúbranlo al regresar aquí a qué importa. Cumplidores, querendón. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. Sí. A veces es por los chescos y a veces es por la edad. Yo creo que es por la edad. No sé quién nos inventó. Ay, ay, ay. No sé quién nos hizo. Raspándose el chimuelo. ¡Oh! De frente. Guau, pasó de chimuelo a quedar chimuelo el güey. Transformó un raspado de anís en un raspado de cara en menos de 10 segundos. ¡Bravo! Gracias, Gabriela. Gracias a ti. ¡Qué roma!